Después de varios días en los que se está relacionando al Pío Herrera con el Betis de España, por fin el técnico del América habló claro y directo. Lo hizo en el programa español El Chiringuito desde donde lo contactaron para hablar sobre su posible fichaje por el Real Betis, en el que militan los mexicanos Guardado y Lainez y el ex azul crema Guido Rodríguez. Y Miguel Herrera no escondió cuál es ahora su sueño. Hay una ilusión muy grande, la ilusión de los mexicanos es poder demostrar que podemos trabajar en otro lado y por supuesto que me ilusiona que mi nombre esté sonando en el fútbol europeo. Más concretamente para un Betis del que también tuvo palabras. Le hemos dado seguimiento a ese club, es un equipo muy importante, tiene una gran plantilla, es un torneo desafortunado en donde las cosas no te salen bien. Dijo en relación a la decepcionante campaña del cuadro verde y blanco. Estoy listo para emigrar y demostrar que puedo ser un técnico confiable para cualquier institución. El Piojo ya no se esconde, acaba de renovar con el América, pero si el interés del Betis sigue en pie, hará las maletas rumbo a España. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.